La oposición siria mandará una delegación unificada a las próximas negociaciones con el gobierno, que auspiciadas por las Naciones Unidas tendrán lugar en Ginebra, Suiza, el 28 de noviembre. Así lo anunciaron el viernes los contrarios a Bashar al-Assad en el segundo día de los diálogos apoyados por Arabia Saudita, en los que participan unos 140 representantes de la oposición. Nunca antes la oposición siria había logrado un frente común en las anteriores rondas de negociaciones. Paralelamente, el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, aliado del régimen de Damasco, espera reunir en Sochi un congreso de representantes del gobierno sirio y la oposición. Pero los voceros de la disidencia dijeron ignorar los objetivos o estructura de ese encuentro y aseguraron estar concentrados en los diálogos de Ginebra.